Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto y por fin arrancamos lo que para mí es el mejor, está la cámara doblada, lo que para mí es el mejor arco de toda la maldita serie, la cámara como mirando hacia allá. Bienvenidos pues amigos a estas reviews semanales de Shingeki no Kyojin de la segunda parte de la tercera temporada donde como sabéis aparte de comentaros mis impresiones del capítulo, lo que me ha parecido o mis impresiones tal cual del mismo, de si me ha gustado o si no. Dado que me he leído el manga os comentaré cosillas también respecto a la serie, respecto a la adaptación, a las cosillas que han cambiado en una y en otra y compararé las escenas entre lo que muestra el manga y lo que muestra el anime, todo con el mínimo cuidado para evitar spoilers, no os preocupéis. Antes de arrancar con el opening y empezar ya con la salsa, empezar con el capítulo me gustaría comentaros una cosilla y es simplemente daros las gracias por el apoyo tremendo a Kame Klojin, por el apoyo a mi marca de ropa, el proyecto secreto que tanto tiempo estaba esperando y que si no habéis visto ya id a ver el último vídeo vale que os lo pondré en una tag por aquí para que entendáis todo. Pero nada, lo dicho gracias, o sea sea un apoyo bestial sin duda haber un segundo lanzamiento porque lo habéis apoyado a un nivel increíble, así que de verdad muchísimas gracias y también avisaros de que más del 75% de las camisetas de las unidades se han vendido, así que quedan muy poquitas y cuando se acaben se acabaron, no van a haber más hasta el segundo lanzamiento. Estos diseños, los diseños que hay en la web no volverán a aparecer, así que si os estáis pensando no os lo penséis mucho más. Dicho esto dentro de opening que vengo hoy, vengo hoy, nervioso perdido y vamos a comentar esta segunda parte de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, vamos allá. Normalmente lo ignoro pero sé que si lo hago en los comentarios me vais a preguntar mi opinión respecto al opening, así que me la voy a quitar de encima y luego iremos ya con la salsa del capítulo. En líneas generales el opening no me gusta, la canción me parece bastante regulera y la animación para ser un opening es también bastante normalilla, el que haya metido esos planos del titán colosal tan mal con ese diseño de Play 2 y ese humo de Play 1, que es que ni siquiera llega a ser de Play 2, pues vaya tela. Y no sé, la decisión estética en general de jugar con los colores en ese tono tan verde no es de mi agrado, así que en líneas generales el opening... pues bueno. Por cierto, si no leéis el manga y no habéis visto el opening porque lo habéis saltado corriendo para ver el capítulo, os recomiendo que no lo hagáis porque hay spoilers bastante, bastante guapos, ¿eh? Bastante guapos, algunos que sin contexto, sin saber lo que va a pasar, pues no te impresionan mucho, pero otros que es como, madre mía, te ponen algo que va a pasar muy importante en un plano durante 5 segundos en pantalla y dices, amigo, ¿qué, qué, por qué? No os voy a poner obviamente cuál es, pero si lo habéis visto seguramente os lo imaginéis. Entremos ya en materia, entremos ya con el capítulo tal cual, el cual empieza con un diálogo, con un discurso de Hanji magistral gracias a la Seiyuu y a la banda sonora. Y esto lo dije en un directo de Twitch pasado en el cual vimos el capítulo en directo. Seguidme en Twitch, joder. Y es que las temporadas de Shingeki no Kyojin pueden ser mejores o peores en cuanto a animación, mejores o peores en cuanto a la adaptación, que lo hayan hecho de una manera o de otra. Todo eso puede variar mucho, pero lo que siempre está ahí férreo, como una puta roca, es la banda sonora de Sawano. O sea, es que es increíble, es que siempre hace unos temazos, tanto épicos como emotivos, como tranquilos, hace temazos. La banda sonora de Shingeki siempre es espectacular. Gracias, amigo, por trabajar en este proyecto. Y no es una excepción en la intro tampoco y la música es magistral. Una intro que es exactamente calcada a lo que sucede en el manga. O sea, lo único que cambia es este plano que no han incluido en el que vemos como la humanidad se refugia en la religión, en el culto a los muros, porque su supervivencia no dependía de ellos, como dice el discurso. Una tontería al fin y al cabo, pero para que lo sepáis todo, para que no perdáis ningún detalle de la historia. Después de eso tenemos el opening, que ya os he comentado, y saltamos a una escena nocturna, a una escena de noche en la cual el equipo de reconocimiento está yendo hacia la ciudad donde empezó todo, a la ciudad de el origen. Prácticamente todo lo que ocurre en esa escena de noche es exactamente igual a lo que vimos en el manga. Plano por plano, como estaréis viendo por pantalla, vaya. Un momento del capítulo donde Hanji aprovecha para comentar que los titanes que se mueven de noche puede ser que se aprovechen del reflejo de la luz solar que tiene la luna. Que si la vemos obviamente es por el reflejo del sol, es algo que ya sabíamos. Y el reflejo del sol es lo que da vida a los titanes, lo que hace que se muevan y lo que ha estado haciendo hasta ahora al menos que no se movieran por la noche. Lo único distinto que he podido apreciar en el anime, que supongo que este hace para recordar un poquito lo que vimos en temporadas pasadas, como ya ha pasado un poquito de tiempo, es que Hanji mencionó lo que pasó aquella noche con historia y tal, donde los titanes se movieron de noche, pero en el manga, pues, como os estoy comentando, no se menciona nada al respecto. Simplemente salta de ese diálogo a Eren temblando porque obviamente está nervioso por todo lo que tiene sobre sus espaldas. Pero lo dicho, salvo eso, todo es exactamente igual al manga plano por plano. Todo el diálogo de cómo Armin le dio la valía a Eren y viceversa, cómo Mikasa se da cuenta de que es el lugar donde antes recogía leña, cómo vuelven a ver su hogar por primera vez, todo es una adaptación al milímetro. Eso sí, cuando empieza el acercamiento a las murallas, la cosa cambia bastante. No es que sea distinto al manga, pero es bastante 20.000 veces más épico que en el manga, obviamente, por todo el tema de la banda sonora y de la animación. Y además de que el anime haga algo muy bonito con todo el movimiento y con toda la banda sonora, creo que hace algo genial, en mi opinión, y es la transición entre la acción y el plan de Erwin. En el manga simplemente es como un corte, en plan están yendo hacia allá y de repente meten un corte en el que hay una voz en off, en el que está la voz en off de Erwin, comentando todo el plan y todo lo que van a hacer a continuación, ¿no? Toda la idea que tienen para rodear este problema. Pero en el anime es muy curioso y está muy bien hecho cómo pasa de esa acción a un cambio de colores con el mismo plano y a una cámara 3D donde desde ahí comienza la explicación del plan. Así que muy bien, Witte Studios por eso, es como muy smooth, como muy suave la transición. Además que Witte Studios, de nuevo, gracias por toda la maldita epicidad de acercarnos al muro, porque lo de Levi levantándose del caballo y subiendo a los muros, lo de Erwin subiendo al muro ahí con la capuchita y todo el equipo apareciendo por detrás espectacularmente, todo eso no lo vivimos en el manga. Es decir, las acciones de Erwin con la capuchita levantándose y tal, sí tenemos esos dibujos, pero no tenemos esa maldita epicidad, todo ese movimiento, todas esas acciones de cada personaje levantándose del caballo y subiendo hacia los murallas, es algo que no tenemos en el manga. Es una epicidad extra añadida. Tanto aquí como en los siguientes compases del capítulo donde el equipo se huele algo raro, pero sigue adelante con el plan. Todo, de nuevo, es un calco increíble. Incluso las divisiones de pantalla con distintos personajes son iguales en el manga. Y la animación y la banda sonora en el anime hacen de la escena de Eren saltando de una parte de la muralla a otra algo increíble. No es una animación ejemplar, llena de detalle, pero viendo todo el conjunto y sabiendo lo que significa para él, viendo que nació admirando el cielo por encima de esos muros y que ahora es capaz de pasar de una parte a otra con tanta facilidad, siendo el puto héroe, siendo la pieza clave del plan para salvar a la humanidad, es increíble, es brutal. Y en el manga es exactamente igual. En el manga lo ves subir por el muro y volver a bajar y convertirse y tal. Pero obviamente, con esa música, con esa animación, ¿qué esperáis? El único detallito que hay respecto al manga en esta escena, que es, ya os digo, una nimiedad, es que la explosión de la transformación y tal no aparece hasta el siguiente capítulo. Porque obviamente, en el manga, por ejemplo, esto acaba en el capítulo 73 y empieza en el 74, entonces tuvieron que hacer un corte. Lo que se ve al final del capítulo 73 en el manga es principalmente a Berti y a Reiner mirando por esa rendija lo que está pasando y vemos unos kanjis del rubio de la transformación de Eren, pero no se ve tal cual el destello hasta después. Pero bueno, que ya ves tú, no significa nada. Otro detallito, por ejemplo, de esto sin importancia que os estoy comentando, es que cuando Eren sella el muro y sube hacia el mismo, en vez de preguntar por otra capucha porque la ha perdido en el proceso y no quiere ser descubierto, lo que hace en el manga es preguntar primero qué tal está el agujero, confirman que está sellado y en ese momento es como, uy, no tengo capucha, pero ya ves tú, o sea, no cambian nada, simplemente una acción pasa antes que la otra, pero es exactamente igual. Y toda la fidelidad que estábamos viviendo en este primer capítulo del anime respecto al manga se mantiene durante todo el resto del capítulo. Llegados a este punto del mismo, como sabéis, todos, los de la serie y nosotros, los espectadores, nos lo vemos algo raro. Todo ha sido muy fácil, nadie nos ataca, pero sabemos que Reiner y Bert están en alguna parte. La cabecita de Armin empieza a echar fuego y cree que están dentro de los muros y empiezan a comprobarlos hasta que Tachán tenía razón y Reiner derrama. Por fin, después de 19 minutos del capítulo, la primera sangre. Y ahora empieza la fiesta de forma ininterrumpida, Levi no se lo piensa ni un momento e intenta cortarle la cabeza a Reiner en como medio segundo, algo espectacular, una escena increíble que en la animación, pues obviamente le da muchísimo más fuerza que en el manga, aunque tengo que decir que el plano en el que Reiner está con la espada medio cortándole la cabeza y se está retorciendo en el suelo, en el manga a mí me parece un poquito más impactante. Sí es cierto que el manga no es que tenga un dibujo espectacular y tampoco es que la escena en el manga tenga una fuerza increíble como un manga de Kentaro Miura, pero, pues ahora he puesto las dos imágenes por pantalla, yo prefiero la del manga, sinceramente, que en el anime queda un poquito como un muñequito de palo. Por todo lo demás, obviamente, la adaptación del anime es muy superior. Se añade un nuevo tema con esas bocas preciosas, los seiyus le dan una potencia bestial a la escena y todo el drama de quedarse encerrados en los muros y que por fin empiece la batalla final entre humanos y titanes, entre los cuales también se encuentra el titán bestia, deja el pabellón increíblemente alto para el siguiente capítulo. Así que, Dios, qué ganas de seguir viviendo esto y siento que el primer capítulo no ha sido más que una introducción, un poquito de... de ahí lo tienes, ahí tienes el tentempié, va a empezar la fiesta de forma increíble. Como os digo y como os repito, este arco, lo que está por venir ahora mismo, lo que vamos a ver en esta segunda parte de la tercera temporada, para mí es lo mejor de toda la serie de Shingeki no Kyojin. Lo que viene después no quiero decir que sea malo porque la serie toma un rumbo que seguramente muchos de vosotros no esperéis y que a mí me pareció muy original y muy valiente por su parte, pero este arco sigue siendo esto, este arco sigue siendo la crema. No quiero incidir mucho en esto porque seguramente luego cuando lo veáis digáis vaya no es para tanto, pero a mí me flipó muchísimo cuando lo leí en el manga hace como 3 o 4 años ya. Y hasta ahí el capítulo, amigos, respecto al ending, que sé que también me vais a preguntar, la verdad es que me ha parecido el peor de todos con diferencia y creo que aquí no hay mucha discusión al respecto porque son imágenes estáticas con un zoom out y la canción me gusta bastante, la canción tiene un rollito bastante, bastante bueno, ves la sucesión de imágenes, ves que son momentos cruciales de todo lo que ha pasado en la trama de Shingeki no Kyojin hasta ahora, pero son como 12 dibujos en particular con un zoom out y ya está. Y viniendo el ending de la tercera temporada, de la primera parte, que era algo increíble, era algo precioso y muy innovador, pues este obviamente se queda bastante por debajo. Así que bueno, bastante descontento en cuanto al opening y en el ending en general de esta tercera temporada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es lo importante del capítulo, lo importante es la salsa y la salsa ha estado muy bien, muy fiel al manga y con bastante, bastante buena epicidad. Dicho esto, la última cosa que me gustaría comentar antes de cerrar el vídeo, aparte de que Kame Klozin se están acabando, 75% vendidas se están acabando, no tardéis en haceros con una de ellas, KameKlozin.com. Es que me gustaría recordaros, por si no lo sabíais, que si sois de España podéis ver los capítulos en el mismo momento que se estrenan en Japón, que es como a las 8 menos 20 de todos los domingos, los podéis ver en la web oficial de SelectaVision. No en su página de YouTube, porque tuvieron muchos problemas con el copyright y tuvieron que quitarlos de ahí porque no les rentaba nada, sino en su propia página web, en SelectaVision.com. Lo podéis encontrar increíblemente fácil, vais a Simulcast, tenéis el capítulo. Legal, con la mejor calidad y con unos subtítulos profesionales, en el mismo momento de emisión en Japón, porque tienen los derechos. Así que eso, si sois de España podéis acceder a dicho Simulcast. ¿Por qué no desde Latinoamérica? Porque, bueno, SelectaVision ha comprado los derechos para España, no puede emitirlos para todo el mundo. En Latinoamérica creo que está en Crunchyroll. Simplemente os lo digo, ¿vale? Para la gente que sea de España y que no sepa que puede ver Shingeki no Kyojin, gratis, absolutamente gratis, de forma legal, en la web de SelectaVision. Nada más, amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Estoy con muchísimo hype por esta tercera temporada de Shingeki no Kyojin, la cual no sé si comentaré cada, cada maldita semana o lo haré cada dos semanas. No sé cómo lo voy a hacer, depende de One Puncho Man, si veo que el cuarto capítulo me gusta, y empiezo a comentar One Puncho Man, Shingeki no Kyojin, One Puncho Man, Shingeki no Kyojin. No lo sé, no lo sé todavía, pero de todas formas tenemos Shingeki no Kyojin para rato y voy a comentar estos 10 capítulos de la tercera temporada. Una lástima que esta segunda parte suele vaya a tener 10 capítulos en vez de los 12 convencionales, pero voy a comentar los 10 capítulos a muerte, vamos a compartir todas las sensaciones con vosotros y espero que os guste y os sean muy interesantes estas comparaciones que estamos haciendo con el manga, para que veáis cómo se vive de las dos formas y para que veáis algunos detalles que quizá el anime se pierde o quizá el anime añade. Así que nada más amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo, de verdad, como ya sabéis podéis seguirme por redes sociales si os gusta un persona humana, podéis seguirme por mi canal de Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!